Deciré Márquez va a poder cumplir el sueño de su vida. En la noche de ayer fue elegida hermana mayor de la Romería del Rocío de la Hermandad de Huelva para el año 2020. Una promesa que persigue desde hace años y que por fin va a poder cumplir en la tercera convocatoria a la que se presentaba. Con un total de 1.484 votos emitidos, la joven rociera recibió la confianza de 1.196 votos, sacando una amplia ventaja a Cinta Casillas, que se hizo con 261 votos. La jornada de elecciones fue multitudinaria desde que a las 11 de la mañana se abrieran las urnas en las dependencias de la Casa Hermandad. Y es que se trata de uno de los días más especiales de los rocieros de Huelva, que viven una jornada de convivencia en torno a los candidatos disfrutando de hacer hermandad. Por su parte, la candidata Cinta Casillas tendrá que esperar a próximas elecciones para también cumplir su sueño. Decire Márquez recibirá la bandera asuncionista en la entrada en la ciudad de Huelva cuando finalice la próxima romería y portará la medalla dorada en la misa de acción de gracias del próximo mes de junio, convirtiéndose así en la persona que lleve su sin pecado hasta la aldea Almonteña en el mes de mayo del año 2020.